Por primera vez que un colegio mayor ha escrito a nuestra universidad, pues yo creo que es un momento histórico, la importancia de mucha relevancia para nosotros. Agradezco muchísimo la presencia de Emilia Nava, que fue así, además, que es iniciadora de su generosa participación en este proyecto y naturalmente ha salido de puesta, librado, y hoy pues ya es uno de esos días en los que de las ideas se pasan a los hechos. Tenemos muchos caminos por andar y no andaremos juntos. Muchas gracias, Emilia, tienes la palabra. Bueno, pues, buenos días. Yo estoy muy contenta porque desde que empezamos en esta presidencia hemos tenido con Rosario mucha amistad, digamos, amistad no de colega, sino de académica, y entonces siempre pensé que esta casa tan buena, tan grande y tan estupenda podía ser un colegio mayor de esta universidad. Que en ella se merece no una, sino muchas colegios mayores, pero ya que estamos al lado, pues tendría que ser esta la primera. Y miren que contenta que hoy, pues, se ha hecho esta realidad. Y estoy encantada que se llame Rosario Martín. La formación realmente o la adquisición de esta presidencia como colegio mayor lo que implica es una mayor interacción, es un mayor compromiso por parte de la presidencia y de la universidad mutuamente. Eso es lo que les agradezco a estas dos mujeres activas en sus campos como bocas, pues que hayan unido sus esfuerzos en un elemento común como es este colegio mayor, doctora Rosario Alcuestar, que le deseo todo lo mejor en un futuro próximo. Hay mucho que trabajar, pero la piedra ya está puesta. Muchas gracias y ya tenemos que ver. Gracias.